El libro que tú dejaste Yo me lo llevé conmigo La notita que escribiste Yo me la encontré En la página sesenta Estaba en una esquina Tu nombre juntito al mío Y dentro de un corazoncito Tres palabras que decían Tres palabras que decían Te quiero amorcito Página Página sesenta de mi corazón Yo te doy las gracias por tu información Por verme dicho su secreto Ay página 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 sesenta de mi corazón Yo te doy las gracias por tu información Por verme dicho su secreto Estaba en una esquina Página Tu nombre juntito al mío Y dentro de un corazoncito Tres palabras que decían Tres palabras que decían Te quiero amorcito Página 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 sesenta de mi corazón Yo te doy las gracias por tu información Por verme dicho su secreto Ay página 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 sesenta de mi corazón Yo te doy las gracias por tu información Por verme dicho su secreto Ay página 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 Gracias por ver el video.